Cero y van tres, nuevamente volvieron a atacar. ¡Vaya andando, vaya andando! ¡Ya míre, ya la tienen! ¿En celular? ¿Tienes celular nuevo? ¡No, ya la tienen! ¡No, ya la tienen! ¡Ay, si te la rápido! ¡Háganla rápido! ¡Ya, ya perdé! ¡Pero sacó los papeles! ¡No! ¡Qué papeles ni qué! Dos hombres y una mujer se convirtieron en el terror de los pasajeros y conductores de buses intermunicipales que prestan sus servicios desde la calle 80 a municipios como Madrid, Funza, Chía y Cota. Últimamente ya varios compañeros, por ahí unos tres o cuatro, ya han tenido momentos en que los han atracado, se suben, les roban el producido y últimamente ya es más repetitivo, incluso ya hasta horas en las que no es tan tarde y hay mucha gente en la calle y pues amenazan con armas. Una señora hace el par a la buseta y luego salen otros dos hombres armados y se suben rápido al carro. En el último hecho, los delincuentes se subieron a la altura de la carrera 102 sobre la calle 80 en cuestión de minutos y en menos de dos cuadras atracaron a los pasajeros para luego escapar. Me da uno miedo porque si los señores se asustan, imagínense, uno de mujer, que es tan terrible el machismo, es peor en esta situación, siempre nos intimidamos bastante. Entre la 102 y la 106 se suben en esas zonas, a veces se van en el bus y esperan a que salgan de Bogotá. A este robo cometido en horas de la noche se suma el del pasado 30 de octubre, en horas de la madrugada, donde su actuar quedó registrado en un impactante video de seguridad. Se verificó ante todo el estado de salud de las víctimas en el puesto de salud del municipio de Cota. Asimismo, la policía judicial recepcionó las respectivas denuncias por parte de las víctimas con el fin de poder iniciar un proceso de investigación formal y poder realizar la recolección de elementos materiales probatorios. El modus operandi es el mismo. Una mujer hace la función de señuelo, le hace el pare a los vehículos como si fuera pasajera y cuando va a subir al bus, de la nada aparecen dos sujetos con arma de fuego y comienzan a atracar. Y de la nada, porque uno no sabe dónde están, salen dos tipos y se suben al bus, digamos que es una, se suben al bus y encañonan de una vez a las personas. Por su parte, el comando de policía del municipio de Chía informó que se recibieron las denuncias de las víctimas y avanzan en un plan de choque en este corredor vial. Se diseñó un cuadrante dial que cubre desde el sector de Puente Guadua, de la calle 80 hasta el municipio de Cota, pasando por la variante y por el rombois de Siberia con el fin de hacer acompañamiento, especialmente en horas de la madrugada cuando los pasajeros salen a tomar estos vehículos de transporte público para ir a sus lugares de trabajo y asimismo en horas de la noche cuando regresan a sus lugares de residencia. Estos son los sujetos que están cometiendo los robos en carreteras del occidente de Cundinamarca. Tenga cuidado y avise a las autoridades.